Muy bien, amigas, ya estamos de regreso. Como lo habíamos anunciado, ya estamos acá con nuestra amiga Laura, por supuesto, de Vivero Vida Verde. ¿Cómo estás? Bien, Carlin, feliz acá, rodeada de plantas. Mira, primera vez en todos estos años que estoy en el programa que aparezco debajo de las ramas de mis plantas. Comentaba yo con María Anastasia, la frescura que da el ambiente de las plantas, o con Teresa, ya que lo comenté, el ambiente fresco, a pesar que hace un poquito de calor acá en el estudio, pero nunca tanto, no sé, yo encuentro más caluroso afuera que acá en el estudio. Verdaderamente, afuera en la ciudad de Antofagasta está haciendo un calor que nunca lo habíamos tenido, estos veranos han sido, en estos últimos años, los veranos han sido cada vez más calurosos y los inviernos más fríos. Bueno, el clima no está pasando a la cuenta, pero hemos creado este ambiente fantástico aquí en el estudio, lleno de plantas, rodeada de muchas variedades de plantas, a lo que hicimos hacer como un estudio de verano. Vamos a estar durante todo este mes y parte de febrero. Y por supuesto nos va a acompañar en nuestra expo fácil, así que si usted quiere verla o quiere llevarse una de estas, acá van a estar ellas esperándola a usted, para que venga a apreciar esta maravilla de, no sé, tenemos, ¿cómo se dice, ficus? Aquí hay gran parte de las plantas que están en este minuto en el estudio, son plantas de interior, obviamente, porque esto está montado y no está el sol ni el clima adecuado para tener plantas con flores, pero igual hemos, en cada vez que hagamos el programa, vamos a traer plantitas de flores para adornar y para darle más color. Además, ahí hay una gigantografía muy preciosa, que le da un ambiente tan cálido a este estudio, amigas. Y bueno, como Can decía, cuando sea la expo fácil, estas plantas van a estar, y si alguna de las amigas las quiere llevar, van a estar disponibles. Nosotros vamos a estar todo este tiempo que dure este estudio de verano, vamos a estar cambiando las plantas para que ustedes se deleiten con todas las variedades de plantas que tiene Vivero Vida Verde. Y estas están, pero igual en Vivero Vida Verde también hay esta variedad de este tamaño, porque siempre nosotros llevamos las más pequeñitas, queremos verlas crecer, o en algunos casos, algunas empresas, por supuesto, oficinas, quieren tener, o usted también puede tener en su casa, plantas ya crecidas. Sí, hay amigas que no tienen paciencia para esperar que las plantas crezcan, así como hay otras amigas y amigos, o sea, yo hablo de mis amigas y amigos de Vivero Vida, porque hay personas que se dedican a comprar plantas pequeñitas y hacerlas crecer, así como hay amigas que no tienen paciencia y no esperan verlas crecer, sino que quieren llenar espacios dentro de sus casas, en sus terrazas, y las compran así, grandes ya, como para cubrir rincones, cubrir orillas, y se ven tan hermosas, estos árboles que están apareciendo ahí en pantalla, ahí hay una mezcla de filodendos, fico, cheflera, hay yucas, también hay muchas plantas hermosas, amigas, palmeras, plantas hermosas que ustedes las pueden adquirir, o de repente también hay amigas que nos llaman, que las ven, las ven en nuestra página, o las ven a través de YouTube, y las piden, y nosotros se las llevamos a sus casas, nosotros tenemos un servicio, y algo bien importante que le quiero comentar a las amigas, y amigos que de repente hacen fiestas en sus casas, nosotros tenemos un servicio de arriendo de plantas, plantas grandes, nosotros las llevamos, y las retiramos después, el servicio que nosotros prestamos, así que a veces cuando las personas hacen fiestas familiares, para matrimonios, que los hacen a la intemperie, ahora que se usa tanto esto de casarse así, al aire libre, al mediodía, y todo eso, nosotros tenemos un servicio de arriendo de plantas, Vivero Vida Verde dispone de ese servicio, así que las amigas ya saben, bueno, el número aparece en pantalla después, para que ustedes llamen, o nos pueden mandar por correo, a pedir, y nosotros nos acercamos a conversar con ustedes, en este momento en la pantalla está apareciendo, apareció un arreglo de flores, esos son crisantemos, ahí hay crisantemos, dahlias, clavelinas, y todo esto, amigas, son macetas, donde ustedes las pueden montar, sobre todo para lo que les estaba comentando recién, cuando ustedes hacen eventos y cosas así, y quieren montar algo por el evento, ahí tienen ideas que ustedes las pueden copiar, para hacer estas cosas, poner unas macetitas de plantas con flores, que se ven muy hermosas, y le dan una armonía y una calidez a cualquier espacio, el Vivero Verde está trabajando, ¿en qué horario es importante saber, sobre todo el fin de semana? Mira, estamos trabajando de lunes a domingo, ese es nuestro horario, es nuestro tiempo de atención, porque cuando los comunes mortales, como digo yo, que trabajan de lunes a viernes, descansan los fines de semana, nosotros nos toca más trabajo, así que trabajamos de lunes a domingo, de corrido, trabajamos desde las nueve y media de la mañana, hasta las dos de la tarde, hasta las dos de la tarde, sí estamos cerrando en este tiempo, porque los niños que trabajan conmigo, obviamente que necesitan su colación, y un periodo de descanso, entonces trabajamos desde las nueve y media, hasta las dos de la tarde, y después de las tres, hasta las siete de la tarde, desde lunes a viernes, y sábado y domingo, y los festivos, trabajamos desde las diez hasta las siete y media, ese es nuestro horario de verano, después ya cuando cambiemos la hora en nuestro país, obviamente que ajustamos los horarios nuevamente, ahí está apareciendo en pantalla, uno de los teléfonos, también está mi teléfono personal, después en algún momento aparece, para que las amigas me puedan llamar, y hacer cualquier consulta, oye, sí, YouTube es fantástico, es muy fantástico, fíjate, tenemos unas sorpresas, pero que me llenan el alma de alegría, por ejemplo, el domingo pasado, me llamó una señora de Concepción, para los amigos que son de otras partes de Chile, o del mundo, porque gracias a la tecnología, nos ven en otros países del mundo, Concepción es una región que está al sur de Chile, y me llamó una amiga, que veía los programas a través de YouTube, todos los programas, y me felicitaba, y me hizo una demostración de cariño tan enorme, porque una persona que ni siquiera me conoce, si alguna vez usted viene acá a Concepción, me dijo, queda cordialmente invitada, yo la recibo en mi casa de mil amores, porque yo amo las plantas igual que usted, me dijo, y yo me sentí pero fascinada, porque una persona que ni siquiera te conoce, y que nos une esto de los deditos verdes, lo encuentro maravilloso, le mando un cariño, pero enorme, a Elizabeth Leighton, que es la persona que me llamó de Concepción, así que te mando un besito grande, gracias por tus palabras maravillosas, y por la calidez, y por tu enorme corazón, por el hecho de amar tanto las plantas igual que yo, eso lo encontré, pero fantástico, y así, sorpresas enormes, amigos de otras partes del mundo, que nos mandan correos electrónicos, que nos ven a través del Face, y felicitaciones por el programa, felicitaciones a las demás monitoras, y también felicitaciones a lo que yo hago, que nos une la naturaleza, y yo creo amigas y amigos, que es una oportunidad enorme de instarlos, a que cuidemos el medio ambiente, en nuestra región, es un desafío enorme, tener áreas verdes, nosotros estamos en medio del desierto más árido del mundo, y debemos cuidar los recursos, hacemos esfuerzos enormes, por tener plantas, por plantar algunos arbolitos, por tener vegetación, tenemos áreas verdes muy hermosas, así que les hinto a que las cuidemos, a que eduquemos nuestros niños, para que tengamos unos árboles después, para aprovechar su sombra, en la mesa tenemos unas plantitas muy hermosas, que son de época, esas se llaman portulacas, la semana pasada fue un cliente, y me hizo una broma tan chistosa, que la voy a compartir con ustedes, me dijo, ¿cómo se llaman estas plantitas, señora Laurel? Yo le dije, se llaman portulacas, y no tiene por mi laca, me dijo, lo encontré tan divertido, porque original absolutamente, la rapidez del chileno, de hacer un chiste de todo, entonces, estas plantitas, amigas, son de época, son muy hermosas, pero son unas plantitas muy generosas, en sus semillas, si ustedes las ponen en algún rinconcito por ahí, tengan la seguridad, que en un periodo, en un próximo periodo, van a tener nuevamente, porque las semillas quedan en el piso, y después vuelven a brotar, es como un poco complicado, sacarle las semillas así, porque dan unas semillas, pero tan pequeñitas, tan pequeñitas, que es difícil recolectarlas, pero caen al piso, y quedan, y en la siguiente temporada, vuelven a brotar, esa que está en ese tiesto verde, esa de flor amarilla, es una lantana amarilla, la quise traer, porque generalmente, traemos las lantanas, que tienen varios colores, en el mismo racimo de flores, pero esta es amarillita completa, muy hermosa, tiene un amarillo, así como bien intenso, es una planta, muy rápida de crecimiento, que tiene una floración enorme, y que pueden ustedes, cubrir paredes con ella, crece muy rápido, y después en la otra canastita, si el tío Freddy, la muestra ahí, las traje en otra oportunidad, pero esta está tan maravillosa, que quise repetirlas, porque son las celosías, que también son plantas de época, que en este tiempo, están en plena floración, y la floración es eso, como un plumerito, que tiene ahí, de colores, hay en diferentes colores, son muy hermosas, además son plantas, que no tienen un costo muy elevado, y podemos tomarnos esa licencia, de tenerlas por un par de meses, son de media sombra, amigas, no son plantas de pleno sol, bien, también, vamos a hablar también, o sea, tú trajiste también, esos ajícitos, esos ajíes, que son tan hermosos, son unos ajíes pequeñitos, que sirven de ornamento, pero, le comento a las amigas, y amigos, que esos ajíes se comen, se comen, y son muy picantes, y son tremendamente, por los pequeñitos, me imaginaba yo, como dicen, todos los buenos, vienen en base pequeñito, estos ajíes, tienen un picor, pero, enorme, ahí están, empiezan amarillos, después se ponen moraditos, y terminan rojos, o sea, que cuando están rojos, están, pero, en pleno, hay que retirarlos, porque ya después se maduran, y se empiezan a secar, y mientras, más ustedes le van sacando, amiga, le dan más durabilidad, a la plantita, porque la planta sigue floreciendo, y sigue dando otros ajíes, así que, hay personas que le gusta tenerlos de adorno, y no le gusta sacarlos, pero cuando se ponen así rojitos, es mejor que los saquen, para que su mata, le dure un periodo más largo, ahí hay de dos tipos, por ahí hay otra jardinera, que tiene unos de otro color, que tienen de otro tipo, esos son otro tipo de ajíes, también son, son como más gorditos, son más gorditos, también se comen, también son bien picantitos, pero nunca tanto, como los primeros que mostramos, así que, estos están, en esta época, amigas, para que ustedes los aprovechen, ahora que estamos en época, en que hay tantas comidas, que hacemos en este tiempo, acá en Chile, tantas comidas, que debemos aprovechar en época, de verano, y que van a acompañar, de su ajícito, así que ya saben, ustedes lo pueden tener, amigas en su casa, y cortarlo, al momento de servirlo, que, es como bien fantástico eso, a las personas que les gusta el ají, como tú dices, que son muy picantosos, a las personas que les gusta, obviamente, y que pueden darse, ese gusto de comer ají, porque no todos, podemos comer ají, yo soy una de las que no puede, y te gusta, y mira, en otras épocas, me gustaba comer ají, pero bueno, ahora no puedo, por mi estómago, pero, hay personas que les encanta, y es muy rico, sobre todo, nuestros pebres chilenos, y todo eso, ahí lo puede hacer, con un ají fresco, recién cosechado, de su mata, pero esto tiene que estar, dentro de la cocina, donde llega el sur, exactamente, en algún lugar, esas amigas que tienen, estas cocinas amplias, donde tienen harta luz, ahí lo pueden poner de adorno, o si no, en una, en el jardín, en algún rinconcito, por allí, donde ustedes puedan hacer, como una pequeña huerta familiar, fíjate que ahora, se están usando mucho, hay muchas amigas, que compran macetas grandes, y ponen diferentes tipos, de hierbas medicinales, o también, hierbas que se usan, para la comida, como el perejil, el cilantro, el cibulet, el romero, el orégano, los ajíes, y cosas así, y hacen como una pequeña huerta, y lo usan, y lo ocupan, en su comida diaria, que no es ninguna mala idea, porque lo encuentro fantástico, que tú vayas, y cortes una ramita, de tus verduras, y la puedes usar, así en forma fresquita, eso es un lujo, que nos damos, en esta región, en realidad, porque, no es tan fácil, hacerlo, muy bien, ¿alguna consulta? ¿algunas cosas? Bueno, señor director, no me ha dicho, bien, bueno, ¿recordar a nuestras amigas, nuestro horario, de Vivero Vida Verde? Bueno, de lunes a viernes, desde las 9 y media, hasta las 7 de la tarde, con una interrupción, de una hora, desde las 2 hasta las 3, que es nuestro horario de colación, y de los sábados, domingos y festivos, desde las 10 hasta las 7 y media, así que yo les recuerdo, amigas, que cualquier consulta que me quieran hacer, me la pueden hacer, a través de nuestro correo electrónico, que es viverovidaverde, arroba gmail.com, a través del Facebook, así de fácil, o del Facebook, del Vivero, ustedes pueden hacerme cualquier consulta, yo se las contesto, alguna duda que tengan, se las aclaro, para que ustedes puedan, tener sus jardines hermosos, y sus plantas bonitas, les recuerdo, amigas, que en esta época, acá en nuestra región, deben de regar en la noche, de preferencia, para aprovechar, porque como está haciendo, demasiado calor, si ustedes riegan de mañana, aunque sea muy temprano, las plantas se ven perjudicadas, cuando sale el sol, o si riegan en el horario de calor, obviamente que se perjudican más, así que les sugiero, amigas, que rieguen en la tarde y anoche, para que aprovechen mejor la humedad, y para que sus plantas, no se perjudiquen. Muchas gracias, Laurita, que estés muy bien, nos vemos el próximo martes, si Dios lo quiere, y bueno, vamos a estar cambiando las plantas, durante la semana, para que las amigas, vayan apreciando, en este hermoso estudio de verano, nuestras nuevas plantas, para que puedan apreciar, nuestras plantas grandotas, que tenemos acá en el estudio, y también, en Vivero Vida Verde, amigas. Que estés muy bien, y nosotros también, llegamos al final del programa, el día de hoy, fue un poquito cortito, pero rico, provechoso, hicimos manualidades, hablamos de plantas, pero sí, mañana vamos a estar nuevamente, con ustedes, nos vamos a juntar, como siempre, a las 16.30 horas, con un programa más, así de fácil, que estén muy bien, como siempre, la repetición, de nuestro programa, hoy a las 22 horas, que Dios les bendiga, chao, chao. Chau.